¡Música! 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 Viola! Ancha y camalla, que ungo hizo sacchaco y mantelos genanjeraico. Allin yaktaro ni en la peguinante monanchi. Emergencia cascangmanta pacha, kai pachak puncha ugunapi, llamka ikunata kalipanchamuzkankuja, allin puniz casca. Chaina llamka ikunawansi, waranjanteng waranjanteng runa kunapa, kausainintapas llanaparjunku. Chaina tamrimari ikamun perusuyu umallig. Algunos nos exigen... Hachkam rimako ikunaka, pachak puncha ullapi, pero suyo pasasachaco ininta, allin chanayikupak. Manatak pachak watape atixkanku, xinapten koonan mañabanku. Chai miche rimako ikunaka. Hina llatak Mikal pancher jamun, kuk milong, pichapachak suhtachunkayuk waranja, suhtapachak pichachunkak inzantin, perulak tayuk kunatas, utkailaman ruana eksamen kuna wanjati par jachinku. Paikunamantam, izkai pachak hanchis chunka tawayuk waranja runa kunakuna, koronavirusuan unhuchkanku. Azuangmi allin willakuija, zapapachakurunakuna manta, suhtachunkak allin ierjunkuña. Chai nalatak si koronavirus hapisi ierjamungña, Lambayeke, La Libertad, Lima, Loreto, Piura, tumbes kinalatak ukayali suyukuna pi. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para inmediatamente... ...yamka ikunata jorualianikum. Pachak kama yamkaraja unia kuyao sintinsibupak. Pachak mantam, kimisapachak, sohtapachak, waranja ikunan, waranja kimisapachak axka. Chai nalatak jampi noazikunapi, kimisaranj kama karaja, konang michunka tawayak waranja, kama kunanyi gatska. Izkai waranja kama kunamantam, jampi noazik chaiet, monachkanikun. Llegaremos... Coronavirus pisiyer jamuptimpas. Martín Vizcarra, presidentem, Hinaia, Peru, yaktayukunata jayari kuchkan, maskarillakunauan, chura kunankupak. Hinaia, yaktamacintinkuna, juk metroas nintaraj, raki ikanakunankupak. Martín Vizcarra, kamachih ninchis, rimaskanmanta, klínika privada, jampi noazikunamanta, yachakunan ingu, cheka, chaninmikanan, ichaka, cheka, purinampak, kanan mozok, leynis, kacheipak, congreso de la república, niskakunapis, allinta purichinanku, aswan keita kawas. U suyu kamachih, klínika privada, jampi noazikunamanta, rimariruptingmi, vocero de centros médicos, kainata rimarin. U traiman me rimanakui ganan, acueron es jaman, michaianayko, rimanakusbaiko, aswan jamadatak, monanikuch, kainat liamkai, chihuaknat liamkai, chinevanankotak. Pero suyu kamachih, Martín Vizcarram, iskai punchauta plazo, niskata, juikon, klínika privada, jampi noazikunaban, acueron es jaman, chayeikunankupak. Yachas ganchihina, kai jampi noazikunapim, coronavirus, unguinio, jorunakunata, jampis, jangmanta, sinche, joliojita, mañachkan, xairaiko. Aswanja, kai jampi noazikunacho, manakasukonjako, jinartinja, artikolo, janchishunka, konstitución, kaskanman, jinas, yamkanjako. Chayise, estado, kai, klínika privada, jampi noazikunata, dueño, charokunman. Constitucionalista, Omar Cairo, rimarimos jangman, jinaja, chayeikha, atikongsi, aswanja, nyau patas, congreso, jokleita, arenena. Y si es aprobado, are, atikongmi, aswanja, chayeleitacho, areneronjako, enaspankun, chayeleitareke, rixirichinanku, chayeinapi, chaye, clínika privada, jampi na wasikuna, estado, paña, kanampa, aswanja, nyau patatakmi, estado, jaye, ronangunaman, pagapuita tena, hokningak, nyantakmi, kayeikachkan. El cual permite, hokningak, nyantakmi, kachkan, manaima, doiño, chakuspa, yang, estado, jampi na wasikunata, kama ching, kaina, telyamkai, kaina, telyamkazun, kaina, telyamkazun, kaina, hokning, nyangmi, chayeikachkan. Siis, okumantatakse, erigzire, chimo, koronavirus, unjuineo, koronakuna, chaye, uniae, cuidados intensivos, niskapi, kachkanko, anpaikuna, okpunchaupi, kimsabaranja, kimsapachak, soli, jata, paganankupaj, chaye, klinika nivel 2, niskampi, cheneyamantak, klinika nivel 3, niskampi, nyatak, kimsabaranja, pichapachak, soli, jasuanja, klinika privada, jampina, wazikunas, manamunangkucho, pahikunahat, tawa, warangkat, sohtapachak, iskai, chungka, soli, jasuanja, jasuanja, manyachkanko, klinika, jampina, wazikunatak, chese, mananta, nananana, jasuanja, manyangman, hanchay, manantah, wajintakcho. Kandakse, konstitusiun kamachikoy, kai privada, jampina wazikunata, jarkanampak, amachanampak, asoan, kayahtanjik, unho, kronakonamanta, sinche, jol, jimañaskan, raiko, yayas, ganchi, jina, peru, jaktanjipim, sinche, unho, ikachkan, jinalatak, mi, puzak, warangkar, konaña, kai, koronavirus, unho, yvanguanyorun. Jinalatak, gobierno, kamachimu, klinika, jampina, wazikunata, asuan, ayin, rimayman, paikunapa, cheyanku, cheipi, kamachinakunku, paikuna, kobrananku, kanka, peskachunka, peskallu, juarangas, soles, kolketa, ychaka, keita, kobrananku, kanka, iskai, chunka, jognio, unha, pachinata, kamachinakushanku, gobiernon, chis, klinika, jampina, wazikunauan, ychaka, kei, juniunakui, picaranku, max, hernandez, paikashankamachikuk, acuerdo nacional, niskamanta, cheimantapas, ankei, juniunakui, picaranku, ministra de economía, y finanzas, jina, liabdaj, ministra de salud, paikunapas, alientakamachinakunku, ankei, ucupi. Cheimantapas, cunanka, wilya, saikichis, ima inan kashan, ankei, peruzu, yunchispi, koronavirus, guiñainin, iskai, pachak, sohtachunka, tawaiu, juarangka, runa, kunanya, jap, ichikunku, kobi-diecinueve, onkoi, guantuku, iperu, suyunchispi, jina, yata, huyakamunku, ministerio de salud, ucupi, haika, runa, kunanya, wanyurapunku, ankei, kobi-diecinueve, onkoi, guan, paikuna, huyakus, kankun, manjina, pusa, juarangka, runa, kunanya, wanyurapunku, kobi-diecinueve, onkoi, guan, ankei, peru, suyunchispi, chaimantapas, ministerio de salud, huyakamun, chunka, waranka, runa, kuna, jampina, wasikunapi, tarikushanku, jampina, wasikunapi, kashanku, jina, yata, nimunku, waranka, pachak, soktachunka, soktayuk, runa, kuna, kashanku, cuidados intensivos, neskapi, sinchi, amachaska, paikunata, ventilación mecánica, neskaguanya, ya na, pashanku, chaimantapas, nimunku, pachak, peska, chunka, hojnio, waranka, runa, kunaña, aswan, tukui, perus, yun, chispi, koronavirus, ongoita, yayir, parinku. Hojuarmi, puzach, chunka, hojnio, huatayuk, eskonchunka, hojnio, huatayuk, ni huashanku, hojuarmi, eskonchunka, hojnio, huatayuk, aswan, yayir, parin, koronavirus, ongoita, paita, yoxi, chinkuña, jampina, huasimanta, tingo, maría, liahtapi, ixaka, anki, jampina, huasi, hawachampi, cheipi, suyaranku, ayun, kuna, globo, chakunata, parikus, pagina, yat, ahliarikunku, awankunapas, sumaktat, ahliarikunku, kusirikunku, hojuauan, ika, chakunatapas, kon, anki, mamangman, hinaka, pay, aswan, anki, koronavirus, talyayir, parin, koronakunanya, kura, koronakunanya, yallir, parin, kukoronavirus, onkoita, anki, tingo, maría, liahtapi, chakunatapas, humallekuna, ima, imana, distrito, kuna, manta, anki, lima, liahtapi, paikuna, mañarikushanku, martín, bizcarra, kamachik, ninchismanta, yanapaininta, paika, aswanta, matipanampak, toke, dekeda, kamachikuita, a mañastawan, koronavirus, wakim, distrito, kuna, maz, harikunanpak, jawa, sonchis. Kalde, konam, kainata, rimarinku, nosotros, queremos, nyohaikom, taita, presiendita, mañakuniko, kaiwata, toko, ika, matoke, dekeda, niskan, jina, yaganampak, yachas, hanchi, jina, iskongorakamayam, gachika, aswan, jamonayman, manko, chonkarotutakam, otak, chapitutakam, kanampak, chainapit, totamanapip, porinampak, mana, opiananko, pah, mana, soako, ikanampak. Estado de emergencia, niskanme, yach, tanchik, pitokorongaña, cheraikom, lima, yach, alcalde, kuna, pero suyo, kamachik, martin, bizkarra, mañakonko, toke, dekeda, niskanja, jina, yakacho, chainayatak, alcalde, dejesus, maria, jorge, kintana, paipas, kainatam, rimarin. La macomunidad, lima, centro, pizkoñu, ikanakos, pembri, manako, inaspam, paipas, mañakamon, astabanginaya, toke, dekeda, niskan, kanampak, kaya, jaj, taronak, draiko. Kaiwan, semas, kachikanko, lima, yachtapi, manaña, suakui, upia, ikanampak, alcalde, de lima, jorge muñoz, paipas, alcalde de la Molina, Álvaro Paz de la Barra, paipas, rimarin. Asoan, jazapangam, yachtapim, javarin. Miko, nahuasikona, ima, ianatam, yam, kananko. Los restaurantes que pueden atender, upia, nahuasikona, amikona, uasikona, astaban kamachiku, ikasxan, manjina, ianakanmanko, chainapita, jatipanapak, iachanapak, municipio kona, yag, goberno mantupacha, astaban, ima, inatum, ianakamuchkanko. Goberno tamaña, astaban, ea, sapankama, yachtapi, aling, ianakayikona, kanampak, javari, sunchi. Kunakari, sunchi, estrujillo, yachtaman, xeipi, sinchi, yaki, kuna, ianakayikonak, mamang, paekka, mañarikushan, justicia neskata, kawasunchis. La libertad, yachtapi, iskai, kim, sa, watachayo, huawakunata, huanyorachiska, huawichantin, si, huawakunaka, kasx, kunak, michunka, suhtawakay, huayinaman, tumpachkanko, kai, huayinatakme, fiskalía, enayamantak, policiapa, jailampi, ima, inatam, huanyo, xirga, kainaspan, ima inatam, kai, centropoblado, alto, trojilopi, pamparaja, ancha, itaruan, yachtarunam, justicia neskata, mañakam, kai, huayinaka, nyaupatas, rimarizka, maanam, sapalya, huanyuchini, iskairuna, peang, huanyuchini, jinaaspa, ikon, pampanikon, neskata. Nyaupatam, rimaren, sapatillaban, neskata, xa, mandanatak, misandaliaban, minispa, rimaren, asoan, piche, echa, chimo, pita, xarikachkan, pakachkan. Kaiwayina, ha, bisinu, yang, sigaska, Lidia, martinis, huawakunapa, mamang, rimaren, kaiwayinata, amikuchis, hayana, paskas, wasimpi. Nokawang, miliankaran, garpinteriapi, nokam, ikuikunata, paskaiwarani, chaiwainachata, allinruna, hinayata, kawarani, mananya, chanichu, polisias, che iskairu, nakunata, nyah, jatipa, ikuikxkang, arei, jatipa, ikuikxkang, koronel, alpamantam, kaiyaj, ninko, chai, chihapcho, arei, manam, chaiy, manam, jatam, rimari, manju, chaitam, koonan, jatam, jatipa, kanko, manjena, xerik, xerik, mongako, chaiyam, kaitam, departamento, misi, niskam, kikunapaj, mitura, iñanyay, jinaliata, jokaj, hui, yakuikunapi, gobierno, kamachikushan, kei, subsidio, niskawan, yana, pananta, anki, runakunata, yan, agrunakunata, pikunachá, sasachakuipi, haikunku, suspensión perfecta de labores, niskawan, paikuna, subsidio económico, kolketa, chaskinkaku, hinakakakawa, mosunchis. Sapaquilla, sueldo, chaskijurunakuna, kobi chunkaiskungni, uxkaskangraiku, sasachakuipi, sueldo nkuta, takia, chiskakunapajmi, gobierno, yanapakuita, jispichimuchkan, hanchispachak, suhtachunkai, uxsoles, kuljiwan, yanapanankupaj. Martín Vizcarra, presidentem, rimari inimpi, rixirjachimullantak, kai emergenze punxaukunapim, gobierno, asuangrakchayaikum, wakchaailukuna, yanapak. Peruzu yukamachihmi, rimarirjamullantak, yanapakui, munaiha, kachkanzi, itxaja, wakchaailukuna, sasachakuipi, kachkunata, rixirija, sasaraxi, kachkan. Calculamos que toabia hai dos miliones de hogares. Izcai miliones, jactaron agona manache, bono, kachkanzi, manatah, mi paikuna padronpichukax, kachairaiku, kachbirmikunan, riñeikun otxaihman, chayilamkaita padrona, muxkango, kachairaikun, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!